Ella se fue, sin decirme a dónde se fue Tú dime si es que sabes Que yo no sé qué hacer Si ella no está No puedo ser feliz Si la ves Dile que yo la amé Y te pedir perdón es de hombres Amiga dime dónde está O si alguien más Intenta hacerla feliz Amiga dile que No soy de piedra Que estar sin ella duele Dile amiga que me lo cayó Intente olvidarla Y no lo logré Dile que esto que me pasa No me había pasado antes Que le extraño por la casa Dando vueltas como el aire Dile que No puedo olvidarle Que quiero que regrese como antes Ya no ves Ya no ves que mis ojos se gastaron las lágrimas Solo por ella Solo por ella Ya no soy Ni la sombra de lo que fui antes Nada es como antes Nada es como antes Yo que pensé tener la fuerza pa' olvidarla Amiga solo tengo fuerzas para amarla Amiga dile que No soy de piedra Que estar sin ella duele Que estar sin ella duele Dile amiga que me lo cayó Intente olvidarla Y no lo logré Dile que lloré Amiga 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 No soy de piedra Que estar sin ella duele Que duele Amiga 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 Dile que Dile que pedir perdón este hombre es Y que acepto que falle Mira amiga Que como TRAYLO Dice lo Que he tratado de borrarla en otros brazos Pero nunca lo logré No se porque Amiga Dile que No soy de piedra Que estar sin ella duele Que duele No la olvidé, lo logré Ella se fue y nunca entendí por qué Dile, dile, dile a ella, a ella Que yo nunca la olvidé Amiga, dile, dile No soy de piedra, que estar sin ella duele Y la amiga tengo tocado Intenté olvidarla y no lo logré Dile que lloré